hola hola mis amiguitas hoy estamos aquí en un nuevo vídeo con mis padres hola amigos que el día de hoy vamos a estar probando en ropa del chain amiguitos y como vamos a hacer bueno pues yo me voy a poner un outfit y tu te voy a vestir yo a lo mejor me pongo un outfit otro también yo voy a poner, me voy a poner dos outfits ¿no? no sé bueno los que yo vea bueno bueno y como la vamos a titular la fashion la fashion wig la fashion chain ah verdad la fashion chain amiguitos y para el outfit que me ponga voy a tener que modelar en esta alfombra roja haced un pase de modelo y ustedes votareis a ver que puntuación le dais en cada outfit asi que antes de comenzar a vestirnos y a modelar vamos a contar hasta 5 para que os suscribais a nuestro canal venga vamos a contar 1, 2, 3, 4 y 5 asi que vamos a contar 1, 2, 3, 4 y 5 que se me ha olvidado tambien os queria decir que subimos los asi que siempre vale que subimos videos los lunes, los miércoles y los viernes ¿vale? que echa nerviosa como a tu es que me quiero probar ya arroba amiguitos por eso estoy nerviosa la verdad asi que lo que quieran ir para mi instagram que tambien lo voy a dejar hacia abajo si queréis verlo arroba amiguita listo todo junto ¿vale? que nos servile y por cierto te sigue cayendo paquetes nunca crees recordalo que se le cae otro exacto asi que vamos a comenzar con el primer outfit mía ¿vale amiguitos? asi que adios bueno amiguitos estamos esperando a manuela que se ponga su primer outfit y como repito votad en los comentarios que puntuación le dais a este outfit de shen ¿vale? y cuando ella este preparada yo la voy a nombrar y va a salir ella a ver que os parece el outfit ya elegido ¿vale? asi que vamos a esperar porque la manuela creo 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 que esta preparada así que con todos ustedes va a pasar por esta pasarela haciendo ese pase de modelos ¿eh? y poniendo carita te estas riendo amiguitos es que esta muy nerviosa la ropa esa de los tablos con todos ustedes el primer outfit de manuela os voy a dar una pista va de verde y negro ¿vale? asi que con todos ustedes manuela voy a parar ¿vale? ¿me hizo cámara? ¿media vuelta? y ahora vamos para adelante media vuelta volvemos hacia atrás y tengo que decirte una pregunta antes de que le vaya ¿Qué puntuación le da a mi office? ¿Qué puntuación le da a tu office? Un 10. ¿Y es fresquita para el verano? ¿La tela cómo es? La tela es como tela de cosas fresquitas, ¿sabes? Es fresquito, ¿no? Tela fresquita, ¿sabes? Como que te entra el frío. Muy bien, para tiempo grande. Y esto, mire, está... Mola muchísimo. Muy chulo, entonces lo recomiendas, ¿no? Sí, lo recomiendo, te lo compres Enching. Muy bien. Y siempre coger Enching de la edad de cada uno, ¿vale? Muy importante. Así que ahora voy a probar mi segundo outfit, amiguitos. Así que ahora volvemos. Bueno, amiguitos, estamos aquí con el segundo outfit de Enching. Que ya está preparada Manuela. Y a ver qué puntuación le da a ella y qué puntuación le da a ustedes, ¿vale? Y vamos a presentarla, amiguitos, con todos ustedes, por la pasarela de Fashion Shaggy. Con todos ustedes... ¡Manguela! Aquí, 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 aquí. ¡Manguela! ¡Manguela! Le presentamos un conjunto veraniego con su short. ¿Va a modelar, chicos? ¿Va a modelar? ¡Va a modelar! ¡Va a modelar! ¡Va a modelar! Y os tengo que decir que es un conjunto para la calle magnífico, para salir a cenar o para la calle. Vale, chicos. Y ahora vamos a preguntarle a la protagonista qué tal se ve y cuál es la calidad de la tela y si lo recomiendan. ¿Y qué puntuación le da? Ajá. Empezamos con la puntuación. Un 5. Un 5, chicos. O sea, la camiseta y todo el conjunto está chulo. Pero es que la camiseta es muy larga y no me gusta porque... no sé, no sé. Vale, a eso muchas gracias la camiseta y el pantalón. El pantalón sí le gusta mucho. El pantalón está muy chulo. Pero no tenéis que meterle dentro. Darte la vuelta que te vean los chicos. La parte de atrás muy bien. Todo muy chulo. Y bueno, el fresquito también. El fresquito pasa por casa, vamos a salir a la calle, hagan las vueltas. Miren, recuerdo. Bien, muy cómoda. Muy cómoda. Vale. Está bien cómoda. Y bueno, quiero que tú estés viendo un fin que yo me pongo. Aparte de lo que pongo yo. Para mi hija. Muy bien, eso lo acabo de decir yo también. Pero como ella está cambiándose, pues ella nos ha recordado. Porque es muy importante. Vamos a poner el tercer outfit que voy a poner a mi hija. Ahora volvemos chicos. Bueno amiguitos, vamos por el otro outfit que viene ahora chicos. Manuela está preparada. Y como ella dice y digo yo, votad por favor en los comentarios. A ver qué puntuación le dais. ¿Vale chicos? También ella le va a dar el suyo. Así que con todos ustedes, Manuela. ¡Vale! 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 Para hacer el pase de modelo chicos. También veo que es una tela muy fina, muy veraniega. Y bueno. Y es súper chulo para bailar. Así. Es muy bueno. Es elástico. Es elástico. Puede bailar muy cómodamente. Así que va a hacer el pase de modelo. ¡Vale! ¡Vale! Vamos allá. Media vuelta chicas. Ahí vuelve para atrás. Y muy bien. Muy bien. Así que... ¿Qué puntuación le da a ella primero? Ya lo sabremos en los comentarios. Lo que le daréis a ustedes. Yo, porque yo creo que a mí me gusta. Bueno, a mí me gusta. A mí también. Bueno, a los demás les puede gustar y otros no. Obviamente. Bueno, a los que les gusta y les gusta. Bueno, yo la puntuación que les voy a dar. Es de... Es que tiene un vídeo. A mí me gusta mucho la camiseta. Creo que les voy a dar un 10. Le da un 10, chicos. Así que esperamos que ustedes lo votéis también, chicos. Y bueno. Vamos a hacer. Porque si no vamos a hacer un vídeo de una hora aquí. Porque tenemos mucha ropa. Ella, yo... Vamos. Todo el mundo. En general. Vale. Lo hemos comprado para todo el mundo. 12. Así que... Ahora volvemos. Haremos un outfit más, chicos. Y... ¡Ahora volvemos! Y nos vemos con el último outfit. Como ya les digo. Mmm... Si no harían un vídeo de una hora aquí. Eh... Se va a probar el último outfit. Manuela. A ver qué puntuación le dais, chicos. Y... Por favor. Como he dicho en todos los outfits. Ponedlo en los comentarios la puntuación. ¿Vale? Así que os presento... ¡A Manuelita! ¡A Manuelita! Este es otro outfit. Es rosado. Es rosado, chicos. Es muy cómodo por lo que veo. Sí. También un pedaniego para la época en la que estamos. Es muy chulo para ir por la calle. Y... También para bailar. Para bailar como yo. Y en la camiseta pone California, chicos. California. Y de acá pone Lope. Y pone abajo original de... Sí. Sí. Vale. Os voy a modelar. ¡Va a modelar primero, chicos! ¡Vaya! 3, 2, 1... Vamos allá. Vamos allá con la muertesita. Para enseñarles el outfit. Un lookito. La vuelta. Y el final. Y media vuelta, chicos. Con su guiño de ojos terminamos. Y bueno. Tiene un bolsillo que puede meter ahí... sus cositas. Y una macucita que no cabe mucho, la verdad. Pero... Pero por lo menos sirve de algo. Sí. ¿Qué puntuación le das? Ahí va. ¿Cómo ver a Diego? O sea, que me cae muy bien la camiseta grande. Sí, está poquito. Ya... Ya me lo digo. Y otro. Pero... Tiene un poco de la que te llegan aquí. Bueno, pero... Yo no te la veo bien. Tampoco te la veo buena. Bueno. Bueno. Ahora es lo de esto. La computación... Le doy un tiempo. Que me encanta el outfit. Tiene su corredita. Tiene su bolsito. Muy cómodo. Es muy cómodo. Muy chulo. Me encanta. Y muy cómodo. Un 10, chicos. La tela. La tela. La tela. La tela. Es fina. Es finita. Para el tiempo que estamos. Que si hace calor te puedes poner esto. Ahí. Ahí estoy hablando... Y, amigos. Si quieres que hagamos más videos como este. Solo tenéis que suscribiros, comentar. Y compartir, amigos. Y suscribiros. Y suscribiros. Y suscribiros. Muy bien. Muy bien. Que me... Que la ropa la tiene nervios. Así que... Si os ha gustado este video. Probándose. Ella su outfit de Shay. Y si queréis más, ya sabéis. Ponedlo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Chau. Chau.